Es el patrón de los madrileños y desde hace 850 años, el día 15 de mayo, toca venerarle. Este año no va a pasar por alto porque encima llevan los madrileños dos años de pandemia intentando fraguar esta situación que no se ha podido llevar a cabo esta festividad durante los dos años anteriores por cuestiones sanitarias, por cuestiones de restricción sanitaria. El Ayuntamiento de la Capital tiene preparado un planning, una parrilla de todo tipo de actividades culturales, tanto de ocio y también actuaciones musicales. Si no pueden acudir a los lugares más emblemáticos de la ciudad de Lantesería, La Pradera o Las Vistillas. Allí encontrarán a cientos de madrileños vestidos de chulapos y bailando al ritmo de la canción o del ritmo más escuchado en las fiestas de San Isidro bailando el Chotis. Antonio Resines será además el premonero de estas fiestas. Ya ha hecho su discurso donde ha defendido fervientemente a los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Para más detalle pueden acudir a nuestra cabecera ¿Qué punto Madrid?